La situación de crisis humanitaria y alteración del orden público fueron analizadas por alcaldes de la provincia, quienes describieron la forma como los habitantes de la mayoría de municipios de la región se están viendo afectados por las confrontaciones entre grupos ilegales y paro armado. Sí, tenemos el municipio de Acarí en un confinamiento con unos bloqueos, una paralización de todas las actividades educativas e institucionales, tenemos también en Ábrego la Unión Campesina de igual manera un confinamiento, un desplazamiento de cinco veredas y por otros municipios pues también han habido situaciones de alteración de orden público, en el municipio de San Calixto hubo la presencia de una torre que estaba en construcción, fue estallada, y de igual manera también otros municipios pues sabemos que han habido algunas situaciones complejas como la de convención con muertes selectivas y demás. A esta situación se suma la información que circula por redes sociales en la que el grupo armado ELN anuncia un paro armado para los próximos días, lo que agudizaría aún más los problemas que ya afronta la comunidad catatumbera. Decretamos paro armado en el territorio nacional durante las 72 horas, inicia el 14 de febrero a las 6 am y termina el 17 de febrero a las 6 am del 2020. Uno de los municipios que está aislado ante el bloqueo en el sector del Espejo es Acarí, desde donde se pide por parte de las Fuerzas Vivas una solución en conjunto que mitigue la crisis. Son seis días, hay que decirlo, con hoy lunes son seis días que estamos nosotros sufriendo esta situación y la verdad que el llamado a los dos actores en armas es el que se sienten y que la mejor salida a una mejor paz es el diálogo, pero como hermanos, como hijos del catatumbo tenemos que sentarnos y no seguir haciéndonos daños así como estamos haciéndolo. Habitantes de las veredas de los municipios de Acarí y La Playa, como también del corregimiento de Aspasica, recibieron la orden de parte de los grupos ilegales de no movilizarse por vías alternas.